Le fuimos tomando un afecto al pueblo japonés. Por esa paciencia, esa sonrisa y esa voluntad de gota de agua, sistemática, sistemática. Nunca vimos un japonés apurado para trabajar, pero siempre trabajando. Pa, pa, pa. Por eso le agradezco mucho. Por eso tenemos mucho que aprender de ese temperamento, de ese modo de ser. Que no esperan que le regalen nada. Y que tienen una capacidad de generar recursos de sus propias entrañas, como nos está dando lesión en este momento. El Uruguay tiene las puertas abiertas y necesita inversión. Pero cuando la inversión viene acompañada y es portadora de una cultura milenaria, el Uruguay doblemente agradece porque es un pueblo nuevo que está tratando permanentemente de articular su cultura con las mejores tradiciones que pueda recoger en el mundo.